que surpa bro, en este vídeo vamos a ver el nuevo emoticón o no sé cómo tú lo quieras llamar del celular que sacaron en el fortnite tonite ok y a reaccionar a otros videitos ahí gracioso pa que te rías bro porque es que hay que reírse, hay que reírse como este vídeo yíjoo 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 Man, que coordinación más desgraciada bro, madre mía Willy Wonka, mira esto, mira esto, ese es Pritty, ese es Pritty, ahora con los globos, la gente se la pasa ahí arriba, ¿Cómo va a poner la trampa? Qué pro, qué pro bro, mira el alcohílico, el alcohílico, ahora está el alcohílico, madre mía, qué divertido, madre mía Willy, man, qué está pasando aquí con el pinche tifu bro, qué le pasa al tifu, mira el celular, mira el celular, Andy que espérate, 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 déjame, 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 estoy en el celular, espérate, mira, supuestamente habían dicho que iban a sacar con el celular que tú te pudieses hacer selfie, oh, 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 bro, qué trampa, mira cómo se salvó, qué pinche Pritty, hey, respeto pa'l man, oh, mucho respeto pa'l man, y este man mira cómo construyó este man, ah, hueva, qué loco, mira esa vaina, qué sopa con ese man, qué pinche loco, qué pinche loco, y esto qué, se dañó el loot, lake, el leaky lake, se dañó el lago, bro, what, la gente está muriendo, mira cuánta gente hay ahí, hey, qué bien que se fueron los zombies, man, ya me tenían harto, de verdad, mira eso, mira, mira, what, ese final está bien bomba, qué pro, es que iba a terminar con el evento, qué cool, alguien lo va a agarrar, el zombi, el pinche zombi gay, el pinche zombi gay, qué bien que se fueron, lo odio todos los zombi gays, los zombi lesbianos, man, no le dio, así que, este, este va a estar empangada, a menos que, yo por qué hablo tanto, yo, yo tengo que dejar de hablar tanto, yo tengo que hablar tanto, yo tengo que hablar tanto, todo esto peladito nuevo, que hacen en stream, que están todos pasados, y que diez mil y pico millones de suscriptores, mira esa vaina, yo no puedo hacer eso, ni aunque, ni aunque quiera, mira, el man no tiene, no tiene ni siquiera reacción, no tiene ni un tipo de reacción, cálmate, qué pro, qué pro, qué pro, bre, qué pinche pro, qué le pasa a ti, man a now que japan, no lo tengo, yo tengo que hacer eso, Anita ¿ pani se va a ir, se va a ir, se va a ir, se va a ir, por qué cohe, cuatro de daño, cohe, nice nec, ¿Qué es lo que es? what? ¿i Care стро de nuevo evento o qué? Está hecha, tada bien preache, déjame Ey, ¿tú te imaginas jugar a Fortnite así? Me parece un nuevo mapa de Fortnite ¿Qué, bro? ¿Qué, bro? ¡Ay, a la vida! ¡Lo mató! ¡Lo mató de la nada, bro! ¡Salió volando! ¡Mira esa arena! ¡Mira esa arena! ¡Prrrra! ¿Va a salir volando? ¡Madre mía! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás deletado! Hay un poco de streamer nuevo, man ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Cómo pasó eso? ¡Tenemos jugos! ¡Tenemos jugos, baby! ¡Oh! ¡Por favor no! ¡Por favor stop! ¡Eso realmente suena! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Dice que desde que explotó el cubo varias cosas raras han estado pasando ¿Mi, mi, what? O sea O sea, hay fantasmas alrededor Hay fantasmas en Fortnite What does this mean, man? Mira Hay fantasmas O sea, hay cosas que están volando Y hay fantasmas En realidad, no sé Ese tiene que ser el título de este video ¡Ja, ja, ja! ¡Fantasmas en Fortnite! ¡Oh, oh! ¡Está en problemas, my brother! ¡My brother! ¡Está en problemas, my brother! ¡My brother! ¡En problemas, my brother! ¿Qué es esto? ¡Ahí es la vida! ¡Ahí es la vida! ¡Mira esa! ¡Es que eso me va a meter! ¡Es que... ¡Ja, ja, ja! ¡Mandique! ¡Qué pro, qué pro! ¡El man le va a leseo la vida! ¡Ey, yo estoy bien feliz! ¡Así que, a bailar! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No lo sé! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Me mataron! 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 No hay... no hay sonido. ¡Mira a toda la gente, man! ¡Cuánta gente! ¡Mira a todo el mundo! Todo el mundo... Todo el mundo subiendo por la escalera. ¡Qué vaina, mambrata! ¡Ey, lo pretty! Ahora es que... Todo lo... ¡Mira esa vaina! Lo que quería decir es que ahora toda la gente de consola también puede construir bien pretty como los de PC. ¡No te puedo creer! Todo el mundo diga a los zombies, man. De verdad, eso es algo que... Todo el mundo... ¿Qué le pasa a esa vaina? Man, eso es trampa. No se puede ver a dónde está. ¡Míralo! ¡Más invencible! ¿No era invencible? El man era invencible. Yo sí creo. Yo sí creo que el man era invencible. Mira, ¿ahora qué? ¿Qué? ¿El man estaba bailando? No hombre, no, no, no. No apoyo eso. El man estaba bailando y yo no sabía que se podía bailar en fantasma mode. Mira, pobrecito. ¡Mátalo! Mira. ¿Qué, bro? El man tiene agarrado el... 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 El cráter. El... No sé cómo se llama esa vaina, man. Díganlo en los comentarios. Ey, pero ¿qué le pasó al lago, man? Hace rato que estoy viendo esos videos así que está todo dañado. Es un rango, bro. Pero mira esto. Hay un... Hay un... El sueño, bro. El sueño me está arrando duro, duro. Mira eso. Estoy seguro que un zombie va a joder esta vaina. Mira esa vaina. Zombie vale ese, bro. Oh. Man, lo mató antes que muriera. Qué loco. Lero, 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 lero. El bandico... What the fuck, man? What... Oh. Man, le pegó tres golpes. Y quedó vivo. ¿Con cuánto de vida? Con uno de vida, bro. Este es la persona más suertuda del mundo. Ok. Pinche... Pinche tiburón. Me parece bien. Me parece bastante bien. Bueno, bros. Espero hayan disfrutado completamente este video. Ya saben lo que tienen que hacer. Todo lo que ustedes tienen que hacer es simplemente... Y únicamente. Y maravillosamente. Y solamente. Y es... Ya cállate, Yoba. Cállate. Cállate que no te soporto. Ni yo mismo me soporto, bro. Suscríbete al canal. Ponga la campanita. Ponga su like. Y si no tienes nada que hacer, mira este video que está aquí. El video ese que está ahí, bro. Ponte a ver ese video, bro. Porque tú sabes que tú no tienes nada que hacer ahorita mismo. Así que sigue disfrutando de la vida. Viendo ese video. Si ves ese video, consigues novia, bro. Eso me lo dijo la NASA. Yo la llamé. Me dijo. Hey, bro. Si ellos ven ese video, la novia, bro. Así que ya sabes. Ya sabes. Y si eres mujer, un novio para ti. Si no te gusta tener novio ahorita mismo, no sea lo que tú quieras. Mira el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.